Esto se ha terminado, ya llevamos un año, creo que los españoles, la clase trabajadora, las personas que trabajan y las propias empresas necesitan que terminemos ya y que les demos una salida, una solución a la demanda unánime de la sociedad española. Creo que un año es tiempo más que suficiente para que todo el mundo haya puesto sobre la mesa sus posturas. Es verdad que me produce cierta pena que si una parte de la mesa lo que quería era no modificar la ley, pues lo podía haber dicho hace bastante tiempo y nos hubiéramos ahorrado algún tiempo y probablemente hubiéramos avanzado un poco más. Hemos estado esperando que se decidieran, se han decidido hace poco, su postura es no modificar la ley, nosotros queremos una ley que llegue al conjunto de España, que llegue al conjunto de las personas trabajadoras y que llegue al conjunto de las empresas. Estén protegidas por un convenio, estén protegidas por un convenio que hace mucho tiempo que decayó o no estén protegidas por un convenio. En las reuniones que habéis estado teniendo con los grupos políticos, ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Con quién os habéis reunido y qué es lo que os han dicho? Hemos empezado con grupos políticos fundamentalmente del ámbito del País Vasco. Lo que nos han trasladado es que son sensibles también a las demandas de la sociedad, a las demandas de las personas trabajadoras en sus ámbitos de actuación. Yo creo que la petición, el anhelo, es tan generalizado que creo que ningún grupo político se va a poder abstraer de lo que pide la gente, de lo que pide las clases, de lo que pide la cisionanía que les vota. ¿Y qué le vais a pedir hoy al gobierno en la mesa de negociación? Pues que intentemos recuperar el tiempo que nos han hecho perder y que esto coja velocidad crucero. Así nos lo demanda la sociedad española y así lo queremos hacer. ¿Con una fecha de la... ¿Eso puede hablar? Eso no depende de nosotros.